Testimonios que inspiran, por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión, en creer, en un país palante, por Onda, la superestación, así somos. Bienvenidos una vez más a Un País Palante, mi nombre es Michael Melamed y estamos por Onda, la superestación, con una invitada muy especial para este episodio de hoy, María Ángel Villasmín, Miss Venezuela 2020. A ver, María Ángel, bienvenida. Gracias, Michael, por la invitación a este espacio maravilloso, este espacio de crecimiento. Estoy súper contenta de estar conversando contigo. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Este es un ejercicio de visualización entre todos nosotros, hacia ese país palante que podemos ser, que somos y que de alguna manera hemos ido y ahora podemos empezar a construirnos juntos. En ese sentido, María, te pregunto qué, de alguna forma, de tu historia, qué parte de tu historia te hace sentir tan orgullosa que tú dirías. Mira, es que mi historia es una historia palante. ¿Cuál sería? Mira, yo creo que tengo muchos momentos de mi historia en los que puedo decir que saqué como ese venezolano palante que tengo, que es una parte de mi ADN. Hay muchos momentos, obviamente, en el que hay demasiada presión, en el que hay una gran responsabilidad y en el que uno se encuentra como con ese montón de emociones, con ese montón de cosas que están dentro de ti y que necesitas identificar cada una de ellas para dar lo mejor de ti. Y en este caso, pues, que estamos hablando de una participación que te lleva a estar expuesta, a representar a todo un país y en el que tú dices, ok, o sea, yo soy lo suficiente valiente como para hacer esto y puedo hacer muchísimas cosas más. Y es interesantísimo porque además te expones a unas expectativas que son, en este caso, muy elevadas porque, obviamente, parte de nuestro ADN venezolano ha sido la belleza, pero además tú has representado y has querido representar y exponer una belleza integral hablando mucho de ese amor propio. ¿Desde dónde crees tú que has aprendido aquel amor propio es parte de la belleza a lo largo de esta trayectoria que te ha tocado? Bueno, primero entender que la belleza, pues, obviamente es algo subjetivo, es algo que forma parte de todos, que cada quien ve la belleza desde una perspectiva diferente y que cuando se trata de reinas de belleza, tú eres un personaje, eres una representación, representas algo que, de alguna manera, para mí, en algún punto, se convierte en algo efímero si no hay alguna esencia detrás de esa belleza. Y eso yo lo entendí durante ese proceso y empecé a hacerme preguntas, empecé a querer investigar dentro de mí qué quiero dejar o qué quiero ser más allá de simplemente ser una mujer bella. Y entendí que algo muy poderoso que podía hacer es apropiarme de esa belleza, poder generar un aporte y para poder encontrar algún mensaje que pudiese ser clave para avanzar en nuestra vida. Entre esos encontré el amor propio, una suma de momentos buenos y no tan buenos en mi vida que me ayudaron a llegar hasta este concepto. Y en la medida en la que empecé a analizarlos, en la que empecé a enfrentarme a todos esos momentos y a encontrar el aprendizaje en cada uno de ellos, me di cuenta que el amor propio había sido un elemento fundamental para yo poder seguir avanzando en todo lo que ha sido mis años de vida. Y por eso quise empezar a compartirlo y aprovecharme y aprovechar la plataforma de la belleza y ponerlo porque siento que es la base de nuestro desarrollo a nivel personal, emocional, profesional. Entonces es por eso que lo comparto con tanta importancia. ¿Y de dónde crees tú que has aprendido ese espíritu parlante que te caracteriza? ¿De dónde crees tú? ¿De quiénes has aprendido? Y si tienes alguna anécdota de esas personas parlantes que has visto a lo largo de tu crecimiento. Bueno, hay muchísimas personas que han formado parte de ese crecimiento. Pues obviamente tengo el apoyo de mi familia desde muy pequeña. Luego todos los profesionales que me han acompañado a lo largo de mi formación como estudiante. Luego como reina de belleza también, también tuve apoyo psicológico con profesionales que me ayudaron muchísimo a encontrar todas esas herramientas dentro de mí. Y obviamente contigo también fue creo que ese detonante clave porque no sé si recuerdas, estoy segura que sí, pero recién terminó todo mi proceso como reina de belleza. Me pasó algo muy curioso y es que me quedé así como, ok, es muy bonito el proceso. Le dedicas demasiado tiempo, pasas muchísimo, muchísimo tiempo en el que dejas a un lado muchas cosas para dedicarte 100% a este proyecto. Y luego que termina, que la corona y la banda se van, me quedo así como en esa incertidumbre de que ahora qué hago. Y en ese ahora qué hago llegué a ti y recuerdo que te hice el planteamiento y te dije, mira, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, tengo muchas ideas, pero a la vez tengo muchas dudas también. Y en ese momento hay muchas cosas claves que empezamos a descubrir juntos y que empezamos a entender. Y lo primero es que estaba desconectada de mi pasión. Había perdido el foco y no estaba tomando acción de todas las cosas que quería hacer y en lo que me quería convertir. Para mí, pues he tenido acompañamiento de muchas personas claves, pero sin duda tú también has sido una bastante importante en este proceso de avanzar. ¿Crees tú, Mari, que de los mensajes para ir para adelante tiene que ver con pedir ayuda? O sea, es decir, con recibir acompañamiento técnico, científico, humano. ¿Crees que el pedir ayuda es parte fundamental para ir para adelante, sea lo que sea que hagas? Sin duda es así, es necesario. Todos necesitamos pedir ayuda en algún momento. De hecho, en los conversaciones que hago siempre lo recalco. Pedir ayuda es un acto valiente de amor propio también. Y me parece súper importante porque en mi caso yo suelo ser una persona que me cuesta pedir ayuda. Y en tantos momentos he entendido que no fuese por esa ayuda que he recibido, que la haya recibido o que haya llegado sola, no hubiese podido seguir avanzando. Porque a veces necesitamos ese impulso, esa extra de motivación. Quizás una opinión, una perspectiva desde afuera que nos diga, mira, quizás estás viendo todo desde la emoción y necesitas estar un poquito más en la realidad. Entonces, cuando sintamos que no podemos más, cuando sintamos, a veces no es necesario llegar hasta ese punto. Simplemente buscar ayuda. No es necesario estar ya en ese punto en el que dices, ya no puedo más. Cuando, en el momento en el que tú sientas que estás dudando, que estás dudando de ti, sobre todo porque allí es donde empiezan todos los problemas y todas las situaciones retadoras cuando empezamos a dudar nosotros. Entonces, pedir ayuda en ese momento es fundamental y es lo que yo siempre digo que es necesario. Mira, nosotros hablamos mucho de ir para adelante o de moverse para adelante. Pero a veces justamente identificar que nos hace movernos para atrás es tan importante porque de alguna manera sí contrastamos. Dime así puntualmente, ¿qué crees tú que, como María Ángel Villamido o como venezolano, qué características crees tú que nos pudieran echar para atrás? Mira, vivir anclados en el pasado, vivir anclados a esos sentimientos negativos como el resentimiento, el conformismo, el querer no tomar responsabilidad de nuestras acciones, el siempre conformarse con lo que hay. Todas esas cosas para mí son las principales que nos hacen, como venezolanos y como sociedad, ir siempre hacia atrás. Quedándonos con lo que pasó, quedándonos con el pasado, repitiendo lo que está en el pasado y no buscando nuevas soluciones, nuevas maneras de darle la vuelta a la tostada, como tú dices. Allí es donde siento que como venezolanos hemos estado mucho tiempo y es momento de que cada uno tome la decisión de empezar a avanzar desde sus posibilidades, con los medios que tiene, buscando la ayuda con los que están a su alrededor. Y es un trabajo de así, de poquito en poquito, pero que si todos tomáramos la decisión y acción en empezar a trabajar en todas esas cosas que debemos soltar para poder avanzar, en sacar todos esos tapones de todas las bañeras que venimos cargando, como tú siempre dices, allí es donde realmente vamos a ver un cambio importante en nuestro país. Fíjate que siendo, además tú dices mucho tiempo, pero además tú no tienes tanto tiempo de vida, pues usted es bastante joven. En ese sentido, ¿crees tú que esta generación está mirando más hacia el futuro que hacia el pasado? Es un tema que para mí es un poco complicado porque yo siento que, a pesar de que tú dices lo de mi edad, yo siento que estoy como a la mitad entre la diferencia generacional y puedo ver desde mi perspectiva, puedo ver cómo ha cambiado y la gran diferencia que hay, por ejemplo, entre mi generación hacia atrás y mi generación hacia adelante. Y la perspectiva es obviamente totalmente diferente. Mi generación hacia atrás creo que se enfoca muchísimo todavía en el pasado y la que está hacia adelante vive con ansiedad de futuro. Entonces, es un tema de que todos tenemos que hacer lo mismo, tratar de enfocarnos en el presente, soltar lo que no podemos controlar, dejar, quizás tratar de dejar a un lado esa ansiedad por querer obtener todo. Ya la tecnología es una de las cosas que nos ha hecho querer resolver todo para allá. Y es algo que simplemente hay situaciones que no podemos controlar. Y las generaciones anteriores a las que yo siento que vivo, pues soltaron un poco todas esas cosas que hemos cargando por años. Fíjate que te pregunto, ¿cuán importante ha sido en tu trayectoria, en tu vida, la gratitud y el perdón? ¿Cuán importante crees tú que es para ti? Gratitud y perdón para ir para adelante. Lo es todo. Lo es todo porque cuando agradeces por lo que tienes, por lo que eres, y cuando te perdonas, es como que si te quitaras un camión de cosas encima. Realmente, una de las cosas que a mí no me permitía avanzar era que seguía cargando con muchas situaciones, con mensajes del pasado, con situaciones que simplemente nunca me había enfrentado a ellas. Y el tema es que a nadie le gusta enfrentarse situaciones dolorosas. A nadie le gusta mirar hacia adentro y empezar a encontrarse con ese montón de cosas que simplemente no te gustan. Y ese es un proceso que es necesario, que hay que hacer lo que se hace con acompañamiento, porque muchas veces solo no nos gusta encontrarnos o no sabemos cómo enfrentarnos al encontrarnos con esas heridas. Entonces, allí es donde realmente necesitamos compañía, necesitamos apoyo, necesitamos esa dosis de ayuda que nos sepa guiar. Más que apoyo y acompañamiento, yo diría una guía que te permita transitar tu camino a tu manera y que cuando encuentras todas esas cosas que necesitas perdonar y también aquellas por las que tienes que agradecer, entonces empiezas a ver todo más claro y es mucho más fácil empezar a buscar motivos por los pares avanzados. Fíjate, para cerrar, Mari, si tú pudieras visualizar ese país para adelante que todos soñamos y todos nos merecemos además, ¿cómo lo visualizarías? Bueno, una de las cosas primordiales para mí que yo quisiera ver en nuestro país, que lo visualizo, es que cada venezolano esté feliz con lo que hace, con lo que es y con lo que tiene, porque eso es lo que más nos tiene anguidos y lo que más nos tiene parados, el hecho de que no te sientas a gusto, que no te sientas apasionado por lo que haces. Y allí es donde está la llamita de esa felicidad y de esa armonía. Cuando todos empecemos a respetar, a valorar lo que tenemos, entonces allí es cuando realmente vamos a empezar a construir esa sociedad que tenemos, con mucho respeto hacia los demás, con mucha solidaridad y empatía también, es muy necesario en esa Venezuela que queremos construir, pero principalmente que cada venezolano se sienta feliz de donde está, se sienta feliz de estar en su tierra y de estar haciendo lo que le apasiona. Allí es donde realmente siento que nuestro país va a volver a ser, o va a ser la mejor versión de ese país que queremos, la mejor versión de Venezuela. Fíjate que además nosotros decimos que Venezuela no es un territorio, sino es donde está cada venezolano en el mundo. Y seguramente cada persona que te vaya a escuchar va a tomar cosas muy hermosas de este mensaje. que estás dando, gracias María Ángel, gracias por estar con nosotros en Un País Palante, gracias por tu aporte y gracias por ese granito amor propio que te das y entonces nos ofreces a todos, todos los días. No, gracias a ti Michael por la invitación, siempre que sea para seguir construyendo ese país palante que queremos, con todo el amor del mundo. Un beso. Amén. Testimonios que inspiran Por medio de conversaciones Comparte junto a Michael Melamed su pasión En creer En Un País Palante Por Onda La Superestación Así somos Dios Mucho Yo 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 Yo